Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado todos estos días que hemos estado sin vernos? Espero que muy bien. Contadme qué os leo en comentarios. Y nosotros hemos estado muy bien, trabajando mucho y en el tiempo libre disfrutando de la familia y en los ratitos que se ha podido de tejer y de hacer un montón de cosas. Tengo muchas cosas que enseñaros. Este va a ser un podcast solo de tejido porque quiero grabar otro con las cosas que he estado cosiendo. Pero lo quiero grabar aparte porque a quien no le interese así puede ver uno o puede ver el otro. Me parece que voy a empezar ya a contaros todo lo que he estado haciendo. Quiero enseñaros lo primero, lo que llevo puesto, es el White Horse de Katelyn Hunter. Es un jersey que yo tenía muchas ganas de tejer porque el encaje que lleva me parece muy bonito, muy entretenido. Lo que no tenía muy claro es si la fibra que yo había elegido era adecuada para este jersey. Porque ya sabéis que los calados si se hacen en lana quedan mucho más bonitos. Entonces hice una muestra. Yo lo he tejido con bambú de Casasol que compré en Continental, en la tienda de Clara, aquí en Valencia. Y cuando hice la muestra y la bloqueé, me pareció que quedaba fantástico. Entonces pues tiré millas y lo he tejido. Es un jersey que lleva la sisa bastante baja. Me voy a levantar para que lo veáis. En el original lleva manga tres cuartos, pero al ser un jersey de verano yo no lo iba a hacer con manga, evidentemente. Y bueno, me gusta mucho el resultado. Ha sido muy divertido de tejer el encaje. La fibra me encanta, me encanta, súper fresquita, tiene mucha caída. Muy chula el bambú, es muy chulo, muy chulo, muy chulo. Tiene un brillo que hace que sea muy bonita. Es que no sé si... Bueno, igual lo conocéis y sabéis de lo que os estoy hablando. Es muy chulo. Los bodoques tenía miedo que con el bambú no se quedaran bien, pero la verdad es que también han quedado muy bien. Y estoy muy contenta, muy contenta de haberlo hecho y lo estoy utilizando mucho. La verdad es que estoy muy contenta. Pero también es cierto que me he dado cuenta que no me gusta tejer fibras de verano. No me gusta la rigidez de las fibras de verano. La poca elasticidad a mí me cuesta mucho tejerlas porque al final me acaban doliendo las manos. Entonces, pues bueno, con el ganchillo, la fibra de verano me gusta tejerla más, me divierto más y me molesta menos la mano. Entonces he decidido que sí que me haré cosas de verano, pero buscaré proyectos de ganchillo porque la verdad es que me está gustando hacer ganchillo. Y ahora luego os enseñaré una cosa que tengo en marcha, que está siendo muy divertida de tejer y una construcción muy original. Y entonces, pues he decidido eso, que dejar la lana para tejer a dos agujas y las fibras de verano para tejerlas con ganchillo. Entonces, pues bueno, esto creo que es muy bonito el jersey. No descarto tejerlo con lana porque la verdad es que es un encaje precioso, precioso. Si no lo conocéis, os dejaré el enlace en las notas para que podáis ver el proyecto de Ravelry, de Kylie Hunter. Vale, pues de ejercicio no tengo ninguno más terminado. Ahora os voy a enseñar cosas que hace bastante tiempo que he tejido y bueno, pues que son muy chulas. Lo primero que terminé hace ya bastante fueron los calcetines Glastonbury de Arancha, de Arancha Casado. Yo los he tejido con... esto lo diseñó Arancha para hiedra y todavía no los había tejido, la verdad. Y qué lástima porque la verdad es que son muy chulos. Llevan una textura en toda la parte del empeine y lo poquito que sube aquí la caña. Un talón de solapa que a mí me gustan mucho. Y luego lleva este volante aquí que la verdad es que queda súper mono. Se empiezan por aquí arriba y se terminan por la punta. O sea, como no tenía bastante hilo de mondín para poder terminarlos, tenía un restito. Entonces aproveché para ponerlo en la punta, que bueno, que le va muy bien el color. Y así también iba terminando con los restos, que ya sabéis que me gusta ir haciendo cosas con los restos y los calcetines. Es una cosa que te queda poquito, puedes meterlo, pues hacer una punta o un talón y lo aprovechas súper bien. Bien, la lana mondín me encanta para los calcetines. Creo que no me la pondría para... A mí no me es agradable en el cuerpo para hacer un jersey, pero sí me gusta mucho para los calcetines. Son muy resistentes. Esto los he gastado muchísimo y están perfectos. Bueno, le han salido alguna bolita porque es normal. El secreto de la nana le sale alguna bolita, pero es un hilado que es verdad que le salen pocas bolitas. Muy bonito. Es súper chulo. El calcetín me ha gustado mucho y como son cortitos, la verdad es que se acaban seguida y cuando te das cuenta tienes el calcetín hecho. Muy chulos, arancha. Un diseño muy bonito. Me ha gustado mucho tejerlos. Bueno, pues estos, ya os digo, los he estado gastando, la verdad es que todo el invierno. Y muy bien, ya veis, están perfectos. Luego tejí Bea, del podcast Emiso, Bea, propuso un test y a mí me apetecía mucho hacerlo porque cuando vi el dibujo me encantó. Cuando vi, perdón, el dibujo. Cuando nos enseñó la foto del diseño me encantaron y era un test que no se podía decir nada porque era para el club de calcetines de Gretan de Fibers del mes de abril. Entonces nosotras los tejimos pero hasta la feria, hasta que empezó la feria del Sevilla Teje, que era el día uno, no se podían enseñar. Entonces yo me los llevé a la feria, me los puse allí, los estrené allí y la verdad es que súper chulos. El calcetín se llama los calcetines murmullo y hacen este dibujo tan chulo de hacer, me ha parecido genial, muy entretenido de tejer y muy fácil. Una vez ya le coges el truco al dibujo es muy intuitivo y se llaman murmullo porque recuerda esas onditas que hacen cuando los ríos van en silencio, cuando corre el agua y ves esas ondas que hacen y ese ruidito que cuando Viana os los enseñó y nos dijo el nombre que había pensado, la verdad es que a mí me pareció que le iban perfectamente y esta puntera es una monada. Mirad qué bonita es. Desde el primer momento lleváis ya el dibujo, vas haciendo los aumentos y lleva un talón muy chulo también, talón de solapa que en mi caso es el que más me gusta y Bea la verdad es que lo borda. Este detallito de ir con el punto jersey del revés es muy chulo y luego pues el talón reforzado y aquí detrás lleva este detallín que puestos quedan súper bonitos. Muy chulo, si no habéis tejido nunca unos calcetines de Bea yo os los recomiendo, yo siempre utilizo cuando hago calcetines por tener un tejido de descanso, siempre hago los calcetines caminante de ella, me guío por sus números y me va súper bien, son los que mejor me acoplan y bueno, pues si no os habéis tejido nunca unos calcetines de Bea pues yo os aconsejo que los dejáis y probéis porque a veces según el patrón nos va mejor unos calcetines que otros y a mí los de Bea me calzan perfectamente en el pie. Los he tejido con la lana de Regina de Colosco Fibers, esta me regaló esta y otra me deja y cuando Bea nos propuso el test y nos enseñó los calcetines pensé que este color le iba súper bien, que se iba a ver muy bien el dibujo y la lana es espectacular, muy chula. Es una lana de calcetines, shock, pero vaya, mirad esto me los he puesto y están sin ningún problema, no le ha salido ni una sola bolita. Muy bien, me ha gustado mucho y muy agradable, esta sí que es ideal para cualquier tipo de proyecto porque no pica absolutamente nada. Bueno, pues estos son los calcetines murmullo, muy recomendables. Entonces, si no estáis en el club de Greta, pues supongo que, no sé si estarán ya como vente individual, no sé cuánto tiempo tiene que esperar Bea para ponerlos como vente individual después de haber sacado, después de haberlos tenido, de haber hecho el patrón para Jolín, no me explico nada bien. Tienen que esperar un tiempo, una vez ellas hacen un patrón para una colaboración, hay un tiempo que pactan y que no puede ella ponerlos como vente individual, pero una vez pasa ese tiempo, sí, y lo que no sé si ya ha pasado el tiempo en el que Bea puede poner los calcetines como vente individual, pero vaya, si en cuanto los tenga yo os los recomiendo porque molan un montón. Bueno, vosotros ya sabéis que yo cuando tejo las cosas es porque me encantan y siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es que todo lo que tejo me gusta mucho y si no, lo deshago, si no me he enamorado cuando empiezo a tejerlo, pues no sigo, entonces me vais a oír repetir todo el rato lo mismo, pero bueno, es verdad, es verdad que todo lo que tejo me gusta mucho. Bueno, pues ya, segundo par de calcetines y calcetines ya no he hecho más. Os voy a enseñar ahora un chal que tejí hace un par de años, antes de la pandemia, mi amiga Laura de las manos de Alea, un día estábamos comiendo juntas y me preguntó si le quería testear un chal, le dije que sí, ni siquiera lo había visto, iba a ciegas, pero vamos, de ahí ya me fío completamente, ya he tejido cosas de Laura. Otro de los chales que tejí fue el Beltane del año pasado, fue también el chal que ella diseñó para, pues no sé si era Bellota, la última de Bellota o la primera de Yedra, no lo sé, que es el chal que yo tejí para el intercambio Beltane y me encantó y este no me ha defraudado tampoco, aunque no sabía lo que iba a tejer. Vamos, una pasada. En el primer festival de Barcelona yo le compré a Justina dos madejas que eran Baby, Alpaca, Baby, Alpaca y Seda, la verdad es que no me acuerdo. En mi proyecto de Ravelry está la dana que es. Le quedaban solo cuando yo fui al stand, cuando ya conseguí llegar al stand de Justina, tenía solo, de esta base solo le quedaban estas dos madejas y cuando las vi le dije, esa es para mí. Y cuando Laura me propuso hacer el test y yo le enseñé las madejas que pensaba utilizar, me dijo que eran las mismas que ella había utilizado para el suyo. Ella lo había hecho en dos colores y yo como eran del mismo color, pues utilicé las dos madejas para hacer el chal. El chal es el chal Carmen, porque su hija que nació después de haber diseñado, este chal se llama Carmen y como en un primer momento esto era una colaboración entre varias diseñadoras que al final no salió, por eso ha estado tanto tiempo en el cajón guardado y que como aquello no salió, al final lo ha sacado para el Sevilla TG, fue cuando sacó el patrón y así de bonito es este chal. Ella cuando diseñó el chal me dijo que la idea de ella era conseguir una transición de un encaje a otro que quedara como si se hubiera diseñado todo para que fuera el mismo encaje. Eran dos diferentes, pero mirad que bien empastan, mirad que como ha conseguido que los dos encajes queden bien fusionados. Es un chal de media luna. Yo lo estrené, como ya lo sacó para la feria, yo me lo llevé a Sevilla y lo estrené allí. Vaya, no me han preguntado nunca en la vida más por un chal que este. Son casi dos madejas. Y esto es una maravilla puesto. A ver si os lo consigo enseñar puesto de una manera que quede bonito, vaya. Porque la verdad es que es complicado. Con el calor que hace ponerse un chal. Muy bonito, muy bonito. Y esta base es que es, esto es una nube, una nube, una maravilla. Este cierre liso creo que le queda genial. Después de haber hecho todo este trabajo de encaje, creo que el cierre este con estas vueltas de punto jersey es el mejor cierre que podía haber elegido Laura. Y bueno, pues que es que queda, a mí me encanta este chal. Me encanta. No llegué a gastar las dos madejas, me quedo un poquito, no se gastan las dos madejas. Y el de Laura lleva el primer encaje de un color y el segundo en otro tono. Pero yo tengo que decir que la idea que ella tenía de que empastaran bien los dos encajes y que quedarán fusionados, creo que este chal le va súper bien hacerlo de un solo color. Es muy bonito, muy bonito. Muy entretenido de hacer, sabéis que a mí el encaje me gusta mucho hacerlo, o el color work, todo aquello que tengas que estar atenta y pensando, me gusta mucho hacerlo. Entonces lo disfruté muchísimo. Y tenía muchas ganas de poderlo sacar del cajón, porque la verdad es que era una pena que esto estuviera guardado porque me parece espectacular. Muy chulo, muy chulo. Estoy encantada con él. Encantada. Pues no he podido gastarlo mucho porque, claro, esto al ser baby, al pack abriga muchísimo. Y aquí, después de abril, pues como que no. Pero bueno, en la feria, como hizo fresquete, sí que me lo pude poner. Y muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, el chal Carmen de las manos de Alea. Con lanas de feliz y punto. Chulísimo. Este color es... Bueno, yo creo que... Muy, muy... Muy de mi estilo. Un color muy de mi estilo. Y ahora os quiero enseñar otro chal que me manda un mensaje de Marianela Galo. Y me dice, ¿me haces un test? Y yo le dije, vale. Sin saber lo que era. No tenía ni idea ni lo que era, ni cómo era, ni para qué era. O sea, solamente me pregunto, ¿tú lo harías? Y yo le dije, vale. Total, que yo me dijo que era un chal de una madeja. Y fui a buscar de lo que tenía yo en el Stash. Me dijo que era de fingering, tal. Y cuando le enseño la madeja que yo había elegido, me dice, ¿sabes que es la misma lana que el diseño original? La misma de tintorera, porque la base original del diseño lleva estelina y el mío es una light fingering que lleva merino, jack y seda. Estoy hablando del chal que Marianela diseñó para el Sevilla TG. No puede ser más bonito. No puede ser más disfrutón de tejer. Es un chal triangular asimétrico. Lleva una punta más corta y una punta más larga. A ver si lo queréis ver y oír toda la explicación. Bueno, Marianela en su podcast lo explica súper bien. Y el color original de la feria era un color albero, divino. Pero vaya, a mí el mío me gusta mucho. Esta madeja vino en una lana box junto con un moer. También las dos madejas de Marta y de Incolón Dangos. Pero yo creo que ha quedado espectacular. Tengo el moer. El moer también es divino porque es el mismo color en moer. Pero vaya, cuando Marianela me dijo que era un chal de una madeja ni me lo pensé. Yo no me acuerdo del color que es. Porque no sé si lo tengo en el proyecto de Ravelry. Supongo que allí estará. Pero si no, Marta os lo dice. Si os gusta, Marta os lo dice. Es el chal oficial de la feria. Y están representadas las civilizaciones que han existido en Sevilla. Desde godos, visigodos, yo qué sé. Desde muy antiguo. Marianela lo explica súper bien. Tuve la suerte de poder asistir a la explicación. Ella hizo una charla en el Sevilla Teje donde explicaba la inspiración de este chal. Y contaba en cada momento qué significaba cada uno de los encajes que iban al final. Y muy chulo. En el patrón lo explica todo muy bien. Esto es el puente de Alamiño. Creo que se llama así. Y luego cada uno de los encajes es una de las civilizaciones que han existido en Sevilla. También lo pude estrenar allí en la feria. Nos hicimos una foto todas juntas. Las que habíamos hecho el test. La verdad es que es un grupo chulísimo en el que estoy disfrutando un montón de estar. Porque no lo hemos cerrado. Y seguimos compartiendo. Y muy bien. Muy chulo. Un grupo muy bonito. Y bueno. Pues así de chulo es el chal de la feria. Bueno ya sabéis que si os apetece escuchar más sobre el chal en el podcast de Marianela. De Nites Tejere. Ella lo explica todo súper bien. Y vaya. Yo solo os puedo enseñar este mío tan chulo. Mi madeja era un light fingering con lo cual tenía más metros que el original. Entonces yo le pude hacer esta parte. Esta parte de aquí. A ver si le pongo así. Esta parte en mi caso es un poquito más grande. Esta parte en mi caso también lleva alguna vuelta más. Entonces queda un pelín más grande que los demás. Pero vaya. Que está pensado para que quede perfecto en una madeja de 400 metros. Creo que sobran 2 o 3 gramos una vez habéis terminado de tejerlo. Creo que sobran 2 o 3 gramos. A mí me sobró un poquito más porque mi madeja era. Ya os digo que era una light fingering y tenía. Creo que eran 480 metros o una cosa así. Pero vaya a mirar esto. Para ser un chal de una madeja. Súper bonito. Súper bonito. Muy chulo. Además me había cosido una blusa para la feria. Que en el otro podcast os la enseñaré. Y los colores le iban espectacular, ¿no? Lo siguiente a esa camisa que yo me había cosido para la feria. Luego cuando haga el otro podcast los pondré juntos y veréis como quedan súper bien. Me lo puse para la feria así. El domingo iba vestida así. Y bueno, pues nada. Súper chulo. Estoy encantada. La verdad es que últimamente estoy haciendo cosas muy muy bonitas. Y estoy muy feliz. Muy feliz. Estoy tejiendo cosas que me encantan. Después otra de las cosas que os quiero enseñar es el boquería básquet. Un diseño de Vanessa Pellisa. Es un bolso. Un básquet. La inspiración de este diseño ha sido los bolsos de paja de toda la vida. Los que gastamos a lo mismo para ir a la playa que para ir a comprar y que para cualquier cosa. Y es en dos tamaños. Yo he tejido el más pequeño. Y el original está tejido con la lana sin hilar de Nutiden. Pero yo tenía en casa dos madejas de Plotulopi de esta en este color de lana de Plotulopi sin hilar. Entonces le preguntaban si se daba lo mismo que se hiciera con la lana original. O podía utilizar la Plotulopi. Me dijo que sin ningún problema. Que cualquier lana sin hilar había. Que ya hay muchas marcas españolas que la tienen. Pero vaya, yo tenía esta y utilicé esta. Y ha quedado. No os podéis imaginar. El color es divino. Como veis el color es precioso. Y lleva dos texturas. Una que se teje para hacer la base. Y otra que el punto de la base es el punto lino. Y el punto que se utiliza para hacer lo que es el cuerpo de la luz. Es punto cesta. Luego se cierra con un i-core. Tanto la abertura como la parte de arriba. Y vaya, súper chulo. Cabe en un montón de cosas. Es muy bonito. Estoy muy contenta con él. Y vaya, no lo he podido utilizar para salir a la calle. Porque es que esto es de lana. Y aquí es imposible gastar esto ahora. Porque lo tejimos hace poquito. Entonces no lo he podido estrenar. Pero sí que lo tengo. Donde yo me siento a hacer punto en mi sofá. Lo tengo puesto como bolsa de labores. Es muy chulo, muy chulo. Estoy muy contenta con él. Y ya os digo que hay dos tamaños. Este es el pequeño. Y tejeré el grande. Porque me apetece gastarlo para, como bolsa de proyectos, para tener puesta en el sofá. Porque aquí sí que caben dos o tres madejas. Pero si llevas un proyecto así un poco más grande, quizás se quede un poco justo. A ver si quiero hacer el otro que es más grande. Como siempre, técnicas muy chulas. Diseño muy chulo, como todo lo que hace Vanessa. Y muy recomendable si tenéis lana sin hilar. Es un proyecto genial. Porque es un proyecto pequeño. De satisfacción inmediata. Para aprender a trabajar con lana sin hilar. Es ideal. Es ideal porque se empieza trabajando con poquitos puntos. Entonces se avanza rápido. Vas viendo resultados enseguida. Vamos. Que os lo hagáis. Que os lo hagáis porque es muy chulo. Y luego podemos ir todas al Festival de Barcelona con nuestro boquería básquet. Para meter ahí nuestras lánitas cuando las compremos. Muy bonito, muy bonito. Y la plotulopi es que es una lana muy chula. Muy chula. Se trabaja muy bien. A mí me gusta más la textura que tiene la plotulopi a la hora de trabajarla. Me es más cómoda porque es un poco más compacta que la nutidén. Tengo aquí un ovillo de nutidén. ¿Veis? El ovillo de nutidén. La lana de nutidén es como más finida y más aireada. La de plotulopi es un poquito más rústica. Entonces es como un poquito más gruesa. Como un pelín más resistente. Entonces a la hora de trabajar. La Douglas Cardi la estoy haciendo con nutidén. Lo que llevo tejido, van mezcladas las dos lanas. Pero lo que llevo tejido es con la nutidén. Y es más delicada a la hora de tejer que la plotulopi. Entonces, pues bueno, si yo tuviera que comprar por primera vez una lana similar para aprender, quizá la plotulopi a mí me parece más fácil trabajar con ella. Yo la compré en Mimosa. Laura además ahora ha traído. Han hecho unos kits para las cestas. Y tiene unos colores espectaculares de bonitos. Muy bonitos, muy bonitos. Y con dos ovillos os sale seguro tanto el tamaño grande como el pequeño. Muy chulo, ya sabéis. Boquería básquet. Otra cosa terminada. Luego, ahora os voy a enseñar dos mantas que he tejido. Sabéis que me van a hacer tía abuela. Mi sobrina Claudia está embarazada. Ya sabemos que es una nena. Y cuando ella me dijo que se había quedado embarazada, yo pensé que una manta es algo que lo tienes para siempre. Y que era un proyecto que a mí me apetecía mucho tejerle para que fuera algo que en este caso, cuando empecé a hacerla, no sabíamos que era una niña. Ahora ya lo sabemos. Entonces pensé que quizás hacerla en colores, en muchos colores, que fueran bien tanto para niño como para niña, como para pequeños como para mayores. Que fuera un proyecto que le duraran el tiempo. Lo mismo que yo tengo una manta que mi madre me tejió y que lleva en mi casa todo el tiempo que llevo casada y sigue saliendo cada año, cada invierno sigue saliendo al sofá. Entonces pensé que hacerle una manta a la nena era un regalo para toda la vida. Y hice un llamamiento a mis amigas tejeriles para que me vendieran sus restos de lana, porque yo no tenía restos. Yo había utilizado todos mis restos de lana en hacer la manta de ganchillo de abanicos, que ya os enseñé en otro podcast de fingering, y todos mis restos de lana de K y más gruesos los había gastado en hacer el penguono de Stephen West. Entonces yo restos no tenía. Pero yo quería hacer una manta de muchos colores para que diera igual si fuera niño o niña y diera igual si era pequeño o mayor. Hice un llamamiento y mis amigas tejeriles, que son todas maravillosas, unas me vendieron sus restos como yo les había propuesto, pero hubo otras muchas que decidieron regalármelos. Y estoy encantada de la vida porque ha quedado una manta súper bonita, súper bonita. Os va a encantar. Me voy a levantar para que la haríais. A ver si la podéis ver entera. ¿Qué os parece? Ahora os cuento cómo la he hecho porque no he seguido ningún patrón. Pero yo creo que es una manta que tengas la edad que tengas y te gusten los colores que te gusten, pues como que la puedes utilizar toda la vida. Mira, me quedó bastante grande. Ah, sí, es que no sale entera. No os la puedo enseñar entera. Pero vaya, a mí me tapa, si me la pongo en el suelo, me tapa hasta aquí. O sea que creo que la puedo utilizar mucho tiempo. Os voy a contar cómo está hecha porque cuando colgué la foto en Instagram hubo mucha gente que me preguntó que qué patron era, qué tal. Entonces, como no tiene patrón y me la he inventado, os cuento cómo la hice para que, si os gusta, la podáis tejer. Y utilizar vuestros restos o lo que queráis. Haces un I-Core de cinco o seis vueltas y levantáis en el centro tres puntos. Entonces las pasadas se hacen, siempre es la misma pasada. Solo hay una pasada y siempre es la misma, que es tejes los tres primeros, echas una hebra, tejes hasta el final, pasas la hebra delante de la labor y pasas los últimos tres puntos sin tejer. Porque lo que vamos a hacer es un I-Core a todo alrededor para ir terminando la manta al mismo tiempo que se va tejiendo. Y así, cuando la tienes terminada, ya la has acabado. Entonces yo me inspiré en uno de los chales de Stephen West que había hecho que él utiliza mucho, tanto el montado con I-Core como el cierre de I-Core, para pensar cómo podía hacerla y que cuando la tuviera terminada, ya estuviera terminada. Entonces la forma fue como cuando él empieza un chal con I-Core, que monta X cantidad de vueltas y levanta puntos y ya sigue tejiendo el chal. Entonces yo pensé lo mismo, hice, monté un I-Core, levanté tres puntos aquí para que fueran un número impar y quedara puntita, no me quedara demasiado ancho. Porque si lo haces más, te queda así, pero yo quería que quedara punta. Entonces, pues eso lo he dicho, montas tres puntos, haces un I-Core de cinco o seis vueltas y levantas esos tres, entonces ya tienes tres de una orilla, tres de otra y tres en el cuerpo de la manta. La forma de tejer es, empiezas la pasada tejiendo la I-Core, que has dejado la vuelta anterior, los puntos sin hacer. Entonces es, tejes tres puntos del derecho, echas una hebra, tejes todos los puntos del derecho, pasas la hebra delante de la labor y pasas tres puntos a la aguja de la derecha como si fueras a tejerlos del revés. ¿Con esto qué consigues? Que todas las vueltas sean iguales y en todas las vueltas lleves los aumentos. Nunca se te olvida hacer el aumento y siempre llevas los mismos y te va a quedar una manta cuadrada. La siguiente vuelta vuelves a hacer lo mismo, tejes los tres puntos que dejaste sin hacer en la vuelta anterior, que es el I-Core, echas una hebra, tejes hasta que llegas al final, esa hebra la tejes por la retorcida para que no te quede agujero aquí. Esa hebra que echaste en la vuelta anterior la tejes en la siguiente retorcida y pasas los tres últimos puntos sin tejer con la hebra por delante como si fueras a tejerlos del revés. La siguiente vuelta igual, tejes esos tres puntos que es el I-Core, echas una hebra, tejes todo del derecho, la hebra que echaste en la vuelta anterior la tejes retorcida y pasas los últimos tres puntos sin tejer. Entonces siempre, siempre, te quedes donde te quedes, siempre tienes que tejer la misma vuelta y no tienes que pensar si has echado hebra, si no has echado hebra, si has levantado el punto, si no lo has levantado. Para mí fue lo más cómodo para que no se me olvidara nunca ni levantar el punto ni tener que hacer el I-Core de ninguna de las maneras. Entonces, vaya, que si alguien está muy interesada y no se ha enterado con la explicación que ha dado, que es posible que no se haya enterado, me preguntáis y os lo escribo y os lo mando. Entonces, haces aumentos hasta que tienes el ancho que tú quieres y una vez tienes el ancho que tú quieres de lado, empiezas a hacer disminuciones. En esa vuelta, en vez de echar una hebra, lo que haces es tejes los tres del I-Core y haces dos puntos juntos. Tejes hasta el final, pasas los tres puntos sin tejer del I-Core. La siguiente vuelta, tejes los tres puntos del I-Core, haces dos puntos juntos, tejes hasta el final y pasas los tres últimos sin tejer. Y así todas las vueltas hasta que terminas y cuando terminas en la otra punta, lo único que tienes que hacer es hacer un cierre de I-Core, ir tejiendo esos tres, llegas hasta aquí, a ver si yo lo explico bien. Tejes hasta aquí, el I-Core vas haciéndolo cerrando esos tres puntos y luego coses los tres puntos de un lado y del otro que te han quedado cerrar el I-Core, vaya. Y luego a la hora de hacer el fade yo fui haciendo según las lanas como las tenía. Así que decidí un orden de color de todas las lanas que yo tenía, de todos los restos que había conseguido. Sí que hice una gama de colores que me gustara como quedaban en transición. Empecé por el verde, del verde al morado, del morado al azul y del azul a este color que es un granate, entre rosa y granate. Sí que decidí cómo iba a ser la transición de color y luego iba metiendo y como yo he tejido con tres hebras al mismo tiempo para que fuera más fácil hacer la transición de color porque cada vez solo cambias un color. A ver si yo me explico. Yo empiezo con tres verdes. Entonces, tres verdes oscuros aquí cuando llevo un trocito con el más oscuro de todos ese más oscuro de todos lo quito y meto uno un poco más clarito. Solo uno. Cuando ya he tejido con esos tres colores un trocito dejo el primero que he cambiado sigue estando y cambio otra hebra. así solamente cambias de color una vez y el fade te va siendo más fácil de que te vaya quedando más igualado. Por ejemplo, aquí llevo tres colores y aquí uno lo he quitado y he metido otro. Sigo con esos tres aquí he quitado el segundo color y he metido otro. Entonces, sigo teniendo el uno y el tres y el dos el que ha cambiado. Así solamente vas cambiando cada vez un color y las transiciones van quedando más chulas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, he metido tenía dos verdes y un azul. Aquí tenía un verde y dos azules y aquí ya quité el tercer verde y le metí otro azul. Aquí meto llevo tres azules meto un gris. Aquí meto un morado llevo los dos grises y un morado y aquí ya llevo los tres morados y así y así lo vas haciendo hacer la transición de color. Ahora estoy he empezado otra con cuatro hebras para que quede un poco más gordita. Ahora os la enseñaré que la llevo que la tengo en progreso. Y esta es la manta de restos que se va para mi sobrina India que espero que la disfrute muchísimos años y yo he disfrutado muchísimo de tejerla porque es muy divertido ir cambiando de color cuando te quieres dar cuenta ya tienes que volver a meter otro color y cuando te quieres dar cuenta vuelves a meter otro color. En unos casos he ido hasta que me ha llegado el hilo y en otros si ya llevaba mucho trozo con ese color cortaba y añadía y lo cambiaba por el siguiente del fail. Entonces me han quedado restos de algunos sí que he ido terminando pero de otros me han ido quedando restos que los voy a poner en la otra manta. y como no tenía muy claro si me apetecía más una manta de dos agujas o una manta de ganchillo he hecho una manta de ganchillo para para ver cómo me quedaba. Ya sabía que estas mantas me gustan porque ya había hecho la otra pero a Claudia le ha gustado más la de dos agujas entonces estas se quedan en casa. Este es por este lado es como la otra y aquí he ido poniendo una hebra siempre clarita de todos los de todos los restos que tenía claritos del blanco al beige y una de color la he hecho también con dos hebras y así mientras que me han quedado hilo claro es del tamaño es hasta que me quedó la lana clarita porque los restos todavía tengo pero de los blancos agoté todos en hacer esta esta manta de abanicos ahora os voy a contar del intercambio del tane el que yo tejí lo tenéis en instagram y lo podéis ver en las fotos que me mandó su dueña que es Ana yo tejí el chal rayado de Kylie Hunter muy divertido de tejer y creo que quedó espectacular porque es un chal muy llamativo de todas formas en mi instagram podéis ver las fotos y ahora os voy a enseñar el que tejieron para mí a mí me lo tejió María con un poco de hilo creo que es su instagram esperados que os lo digo seguro con un poco de hilo es su nombre de instagram ella me tejió el ashes de Jogi Locatelli con dos fibras que una es fingering me mandó lo tengo todo aquí guardadito para poderos enseñar todo y que no se me olvidara nada ella lo tejió con estas dos fibras una hebra de lace de moher y una hebra de lace de de lana no tengo las etiquetas entonces no sé qué composición tiene pero eso tiene un poco de pelito entonces entiendo que quizás sea algo que lleve alpaca muy bonito un hilo precioso y mirad esa maravilla es una estola que lleva encaje al principio y al final y mirad lo que abulta esto esto es ideal para llevarlo en el bolso y que no te que abriga un montón pero no abulta nada es una maravilla es una maravilla de estola ya la estrene la estrene el el un día que teníamos aquí fiesta en Alacuas y hacía un poco de fresquito y me iba súper bien con la ropa que llevaba y vamos cuando me lo vieron todo el mundo me preguntaba por él muy bonito unos colores súper bonitos muy chulo muy chulo y ya me dijo que cuando en el intercambio Beltane tú haces una carpeta en Ravelry donde pones que patrones son los que los que te gustan y me escribió una carta y me dijo que en el en cuanto vio mi carpeta y vio este decidió que era el que quería tejer y la verdad es que le ha quedado espectacular es que es tan bonito en unos colores tan bonitos estoy encantada la verdad es que estoy encantada con él y deseando que llegue el invierno para poder utilizarlo me gusta mucho me encanta súper etéreo muy bonito muy bonito muy chulo y luego junto con el chal teníamos que mandar un accesorio tejeril y aparte de mandarme las obras de sus lanitas me pintó una bolsa de proyectos en su carta me ponía que ya sabe que yo coso y que coserme ella una bolsa de proyectos pues como que tenía pensaba ella que que de eso ya tenía entonces que decidió decidió pintarme esas las pinta ella mirad que maravilla es una pasada si el chal me gusta la bolsa aún me gusta más no he querido estrenarla para poderos la enseñar lleva un dentro lleva un bolsillín y aparte lleva también para si quieres poner unos marcadores aquí para que no se te pierdan es súper bonita los colores ya veis que son mirad es que ha estado en todos los detalles la verdad es que es una pasada es una pasada de chula tiene un tamaño genial para llevar un proyecto pequeño tipo calcetines o un chal de una madeja o algo así y lleva para podértela colgar y llevarla muy chula muy chula estoy encantada me gustó muchísimo cuando lo vi dije madre mía María es que es divino ya le doy las gracias a ella personalmente pero se lo vuelvo a decir aquí que me encantó me encantó y como sabía que estaba haciendo la manta para mi niña me mandó sus restitos para que los pudiera añadir ya gasté algunos de estos en la manta y los guardé aquí para que los pudierais ver me mandó parte de sus restos para que los pudiera añadir la manta de india estos dos están en la manta este también en fin pues eso y chuches tejeriles ay mira también me mandó telas para poder hacerle algo a la nena que ya al saber que cosa pues también mandó un paquetito de telitas y bueno pues puestos tejeriles marcadores topes de agujas es que no he querido sacarlo de aquí se ve peor pero es que no quería que se me perdiera un metro en fin pues muy chulo la verdad es que el intercambio Beltane yo siempre que he participado ha sido una maravilla el grupo de Telegram es fantástico la gente que estamos en el grupo toda muy participativa un buen rollo súper chulo la verdad es que las chicas lo organizan súper bien súper bien y vamos espero poder participar muchos años en el intercambio porque es una maravilla si no habéis participado nunca os lo recomiendo porque las organizadoras que son Beatriz Ana y Almudena se preocupan mucho y curran mucho para que todas recibamos un chal con las características que piden que es que sea lana premium que sea un un patrón de dificultad media o avanzada que todo el mundo reciba más o menos algo de la misma categoría que eso es complicado y ellas lo consiguen porque curran mucho y se preocupan mucho de saber en todo momento cómo va el proceso de nos preguntan siempre están pendientes de nosotras si tenemos algún problema nos ayudan en lo que tengamos muy recomendable es un intercambio yo no he participado en ningún otro pero desde luego este es para no perdérselo es que si no habéis participado nunca el año que viene os espero y poder charlar y hablar del intercambio porque es muy guay es muy guay y bueno pues siempre te hacen regalitos así de chulos con un montón de chuches que a todas nos gustan cada año tienes que incorporar una chucha diferente pues un año ha sido teo café otro año ha sido una madeja este año era un accesorio tejeril cada una lo que quisiera y no puede gustarme más y no puedo estar más encantada con el resultado de este año creo que Ana que es la chica que recibió mi chal también le gustó mucho y bueno pues es una satisfacción cuando estás tejiendo para otra persona que además no conoces y el tiempo que dedicas a investigar a saber sus gustos a ver qué lana son las que mejor le pueden ir a ella la verdad es que es fantástico fantástico muy recomendable pues del intercambio Beltane ya no os voy a contar nada más porque tengo otra cosa que contar las chicas Beltane son amigas aparte de ser las organizadoras del intercambio son mis amigas desde el primer año tuvimos muy buen muy buen compaginamos muy bien en las tres y este año por fin en la feria de Sevilla las pude conocer y desvirtualizar y comimos juntas pasamos el día juntas la verdad es que era bueno es como son como amigas de toda la vida que solamente éramos amigas por las redes pero que ahora ya ya somos amigas de aquí así de abacitos y estando en la feria ellas ellas habían visto este porta agujas que yo me había hecho ellas me preguntaron por él y tal entonces me dijeron que les haya gustado mucho y tal y les dije pues si queréis os coso uno y este es el mío este es el patrón sky de creamaría estudio ella cerró la tienda entonces ya no este patrón ya no está a la venta pero yo lo tengo y me ofrecía a coserle su porta agujas a ellas y ellas que hicieron pues hicieron un trueque y por su cuenta y riesgo yo les mandé a ellas sus estuches una de los tuve cosidos les pregunté son un poco más grandes que este porque les preguntó les pregunté las aguas que tenían cuantos cables bueno pues por personalizarlo un poco y para que les cogiera todo lo que ellas tenían sin ningún problema por tamaños de agujas y tal entonces cuando ellas vieron que yo les estaba cosiendo esto que decidieron pues Ana me mandó esto dos madejas de la madrilana que es una dana que me gusta mucho 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 es una historia parecida a la dana de red natura que sabéis que me gusta muchísimo con madrilana me tejí una de mis versiones del Laura Light que me hice con azul y moher a rayas una esa que lleva una franja de lana de la madrilana y otra franja de moher a tres hebras que me quedó espectacular y la dana me encanta queda súper bonito súper bonito entonces me mandó estas dos que no sé todavía en lo que la voy a gastar pero vaya tendré que buscarles un proyecto chulo y Almud decidió tejerme unos calcetines Almud teje por encargo entonces si si alguna de vosotras no le apetece tejerse algo porque le parece complicado pero tiene muchas ganas de tejerlo o simplemente que queréis algo tejido pero no os apetece tejerlo o simplemente pues que queréis tener algo que vosotras nos atreveríais a tejer pero Almud se atreve con todo y teje así de bonito mira de esto no se ha conformado con hacerme un par de calcetines me he hecho dos pares de calcetines en ambos casos la lana es Regia Merino Jack que es una lana muy calentita yo la gasté para para hacerme el 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 safety de Andrea Mowry y es una lana súper bonita muy abrigadita muy chula muy chula y para calcetines bueno pues ya veis estos llevan este dibujo geométrico ella sabe que yo los calcetines que me hago siempre me los hago vainilla si no es que es un test yo mi mi tejido de descanso son los calcetines vainilla entonces me dijo Susi he pensado que que como tú siempre te haces los calcetines lisos yo te voy a hacer unos con dibujo y bueno cuando me enseñó estos me encantaron me pareció el dibujo súper bonito además es que sientan súper bien si los queréis ver puestos en mi Instagram subí unas fotos para que pudierais verlos además es que están tejidos tan bien tan bien todos los puntos igualaditos es que es que al mundo teje muy bien muy bien y luego estos que me hizo un dibujo más más romántico que digo yo que no sé si es así o no pero uno es geométrico y el otro es romántico llevan desde la puntera y lleva el dibujo ambos talones de solapa que sabe que son los que a mí mejor me sientan no muy altos que sabe que también los calcetines demasiado altos no me gustan vaya que ya lo personaliza todo lo que las personas que le encargan cosas le dicen que quieren pues ella lo lo teje y bueno preguntarle si queréis que si os apetece que os tejan algo y no sabéis quién algo os dejaré el enlace a su instagram aquí debajo pero mirad que maravilla es que son tan bonitos son tan bonitos y están tan bien hechos ella ha hecho chales ha hecho jerseys por encargo calcetines bueno cualquier cosa que cualquier cosa que le pidáis necesitéis ella los tiene y bueno pues ya sabéis que con toda confianza es una persona que le podéis encargar lo que queráis y hasta aquí lo que os tenía que enseñar tejido que deciros de la feria de Barcelona de uy de Barcelona estoy tonta la feria de Sevilla si habéis visto los otros podcasts ya sabéis que la feria fue una maravilla el sitio era precioso las encargadas las organizadoras curraron un montón hicieron una feria de España con expositores maravillosos con talleres chulísimos todo gente de aquí creo que fue que se juntó todo que no habíamos tenido ningún evento después de la pandemia donde pudiéramos vernos y juntarnos entonces todas lo disfrutamos muchísimo muchísimo de volver a ver a personas que no nos habíamos podido ver desde el otro Barcelona desde el último Barcelona a todo el mundo es que no voy a nombrar a nadie porque me parece feo que seguro que se me olvida alguien conocer a desvirtualizar a amigas que eran amigas y que no hayamos podido todavía vernos lo hicimos allí el tiempo acompañó porque no hacía calor en fin es que no os puedo decir más que a mí la feria me encantó la disfruté muchísimo y me pareció que todo estaba como tenía que estar y pese a ser la primera vez que organizaban una feria lo hicieron súper bien vaya no os la perdáis la edición del año que viene si podéis no os lo perdáis porque es una maravilla yo compré muy poquito en la feria de hecho compré solo tres ovillos de esta porque tenía que del libro que está haciendo Vanessa y uno de los uno de las piezas que lleva necesitaba un moher que yo no tenía suficiente con lo que tenía entonces decidí que lo que compraría en la feria sería lo que necesitaba para hacer ese proyecto y me traje le pregunté a Justina y ella me dijo que lo que mejor para el proyecto que era lo que mejor me iba era esta base que la tiene nueva de este año que es Cloud que es alpaca es Baby Suri alpaca y cera parece un moher pero no es porque no es de cabra es de alpaca pero vamos es un pelito así súper chulo os he traído la muestra porque eso sí que lo puedo enseñar la muestra de cómo queda yo lo estoy tejiendo con una hebra de 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 Nutiden y una hebra de de la de la Cloud y queda así de bonita es un proyecto que tiene que quedar muy muy etéreo es un grosor gordo porque al final queda un jersey voluminoso pero sin que pese y sin que a ver si yo me explico es que me explico fatal porque no sé hasta dónde os puedo contar entonces prefiero no contaros nada del proyecto solamente eso que es un tejido muy aireado pero que abriga mucho porque lleva al llevar el pelo abriga muchísimo perdón en fin que queda muy chulo el teñido que lleva el la suria alpaca a la lana de de Nutiden le va súper bonito tiene unos matices como tiene ese matiz de color en amarillo en fucsia le va dando ese toquecito de color de vez en cuando y queda esto es una nube una nube una nube tal cual os va a encantar el libro de Vanessa tiene unos proyectos preciosos todos 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 súper bonitos les estoy deseando que saque el libro para que podáis verlo porque las testers que estamos en el grupo lo estamos disfrutando tanto de tejerlo en fin pues este es una de las una de las piezas va con con este rollo así de un jersey así gordito pero que no pesa nada en fin muy chulo muy chulo os va a encantar y eso es lo único que compré en la feria le traje dos madejas a mi madre que me apetecía para que se hiciera un jersey de verano con Solaris pero que no os las puedo enseñar porque se las diría a ella nada más de ir de la feria que se está haciendo una camiseta muy bonita y y que y que vayamos a las ferias que vayamos a las ferias que disfrutemos de estar juntas que estoy deseando que llegue la feria de Barcelona para para poder otra vez ver a a tantas y tantas amigas y conocidas del mundo este del punto que me trae tantas alegrías como una alegría que el otro día me escribe María José una de las chicas con las que me mandó lana para la manta de India ella me la regaló me mandó una caja vamos se volvió loca me mandó una caja con tres pisos de lana de diferentes rosores todo lo que le pareció todo lo que le pareció me mandó y y muy agradecida porque se pasó los pueblos de tres en tres y no conforme con haberme mandado todo ese montón de lana para India el otro día me dice que ella en su momento había comprado una lana y unas telas para hacerle a una hija de una sobrina un abrigo y un vestidito y que a la mamá del bebé no le gustaban este tipo de cosas y que lo tenía ahí y que ella no esperaba tener más bebés en la familia de momento y que le daba mucha pena que estuviera que estuviera en su casa y que no lo fuera a gastar entonces me dijo tú lo quieres para India decir lo harías le darías uso yo pues claro y más que es que quiero hacerle cosas a la nena entonces me ha mandado os lo voy a enseñar esto y esto vamos no puedo estar más agradecida ella había pensado hacer este abrigo entonces había comprado esta lana y esta tela para hacer un vestidito y hacerle el abrigo al juego entonces pues como ella no pudo hacerse a su sobrina pues se lo voy a hacer yo ahora es un hilo muy bonito muy agradable muy suavecito la tela es un pique precioso además que los colores le van vamos que ni pintados entonces he pensado hacerle hacerle yo el abrigo a India se lo haré para cuando sea un poquito más mayorita porque India nace en octubre pero creo que este tipo de prendas para recién nacido no me gusta porque ese hilo va a quedar gordito entonces no pero claro ya vive en Madrid con lo cual en febrero marzo abril va a poder llevar un abrigo de lana perfectamente entonces lo haré la talla de seis meses para que lo pueda utilizar y cuando abrí el paquete estaba mi hija Eva conmigo y vimos esta chaqueta entonces claro pues como que teníamos que tejerla teníamos que tejerla se la enseñe a Claudia le mandé una foto le dije Claudia que te parece te gusta y dice ay tía que bonita porque a Claudia le gusta también mucho todo esto y lo aprecia entonces María José también me mandó este hilo y con este hilo voy a hacer la chaqueta así lo veis mejor es blanco blanco y es un hilo así tengo que hacer una muestra para ver como queda y luego lo que haré será la tejeré sin los dibujos y luego lo que haré será bordarle las florecitas porque no he leído el patrón entonces no sé si va tejido todo al mismo tiempo o bordado no lo sé tengo que mirarlo pero vaya me mando todo esto así es que con lo que me mando María José salen estos dos proyectos vamos seguro seguro estos dos seguro me mando también esta tela que es más finita es una tela muy finita es un popelín que lleva estos tupitos en color granate que no sé lo que voy a hacer todavía con ella pero bueno muchas gracias María José me ha encantado todo ya te hemos hablado ya sabes que me ha gustado mucho pero quería quería enseñarlo por aquí para que todo el mundo lo viera y bueno pues pues nada manos a la obra manos a la obra estoy estoy encantada esto es proyecto futuro proyecto futuro y lo que tengo ahora en las agujas son dos mantas porque claro hay que aprovechar todos estos restos todos estos restos y hacer mantas así es que he empezado otra manta igual que la que la que le he hecho a India pero de cuatro cabos y más gordita mismo proceso mismo fey es decir he elegido en la gama de color en las que en la que lo voy a hacer y esta la verdad es que al llevar los cuatro cabos queda súper gordita así que quisiera hacerla grande como para adulto y hay mucho que tejer pasa de los fucsias de los rosas fucsias a los verdes y de los verdes a los a los azules de los azules a los ocres algo así iré haciendo no lo tengo todavía demasiado claro porque tengo que ir viendo y luego otra manta que empecé y que esa fue esa la empecé por culpa de de Alma del podcast Casa de la Vega que hace mucho que no graba quiero a ver si hablo con ella a ver cómo está porque hace mucho que no sé de ella pero ella ha hecho mantas de estas de estos cuadraditos que se llama square blanchet o meteret square blanchet o algo así que son todo cuadraditos que vas tejiendo de una esquina en diagonal como la manta que yo estoy haciendo como la otra manta en diagonal y vas ampliando los cuadrados entonces tenía algodón un hilo que es muy finito que es este que es ese azul no es este azul que estáis viendo yo creo que no lo estáis viendo bien es azul gris es de algodón y merino de knitting for olive y es un color gris elefante una cosa así no es azul es un gris elefante entonces los colores que más me gustaban para ir mezclando y llevar todo el rato una hebra de este e ir introduciendo del marrón que es el color más oscuro al este que será el último que ponga pasando por los ocres ocres naranjas que junto el azul el azul el gris elefante y los ocres y marrones juntos quedan súper bonitos entonces me gusta mucho cómo está quedando esto también es vamos un proyecto a muy largo plazo porque porque vaya se hace despacito pero me gusta me gusta este tipo de trabajos porque pienso que son cosas que mira que bonita queda muy bien creo que son proyectos pues muy chulos para para hacerlos y que como ya os dije en el otro podcast es verdad que no puedo seguir tejiendo mi jerseys porque tengo muchos jerseys entonces es una forma de de tejer cosas chulas de de disfrutar tejiendo y sobre todo de hacer cosas que perduren en el tiempo y que y que se puedan aprovechar y que y que se disfruten entonces pues bueno todo esto es lo que tengo en mis agujas ahora mismo de dos agujas y al terminar la manta de los abanicos empecé un proyecto otro proyecto de ganchillo porque la verdad es que es cierto que con los hilos como os he dicho antes con los hilos de verano me está gustando mucho tejer con ganchillo entonces empecé hablé con las chicas con el grupo de de testers del chalraíces de la feria de sevilla les pregunté porque hay varias que hacen ganchillo y les pregunté si conocían algún patrón que se pudiera utilizar de jersey para poder hacerme algo así muy 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 de playa de verano y tal entonces amelia me de ailema loca me me propuso un jersey que se llama sali 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 maker que es de ganchillo que es una una camiseta que se teje como si fueran es esto se tejen haciendo granis esto va lleva una construcción súper chula esto va así esta es la parte yo me lo estoy haciendo larguito porque mi idea es que sea algo para cuando vaya a la playa en dos no está largo y está sin bloquear vaya aquí está la abertura del hombro esto va así y luego va hecha esta parte esta parte y la de atrás y ya lo unes todo aquí en esta pieza y ya cierras y queda una camiseta muy chula a ver si encuentro la foto y os la enseño porque la verdad es que queda muy bonita esa yo en este caso ahora lo único que voy a hacer liso va a ser este trocito de aquí que une esta pieza que va aquí y detrás o sea llevas un triángulo delante y uno detrás y luego este trozo que va uniendo las dos piezas lo voy a hacer todo verde que es este este trozo que ya tengo aquí esto ya será el hombro este es el otro lado así y ya todo lo que me falta aquí lo tengo aquí pues todo lo que falta del hombro lo haré todo verde quedará una franja verde y todo lo demás así rayadito y para esto estoy utilizando esta que vino en la última lana box que es lino de Rowan de Rowan que es súper chulo porque es como un cordón es como un cordón muy chulo y para ganchillo súper bien porque no sabré nada y dos hebras al necesitar dos colores yo tenía algodón de Camarose que es muy finito muy finito lo que he hecho ha sido ponerlo doble para que igualara el grosor del lino y nada un resito que tenía de algodón de Casasol que nada me ha dado para hacer estos dos toques de color que estoy deseando terminarlo porque creo que va a quedar súper chulo súper chulo muy bonito creo que es un proyecto muy original es un proyecto muy 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 original menos mal que me estaba ayudando porque yo lo de tejer jerseys con ganchillo pues como que no Rafi de Rafiti también os pondré el link bajo lo está diciendo también al mismo tiempo que yo lo estamos haciendo juntas y la verdad es que estoy disfrutando mucho Amelia me está ayudando cualquier duda que tengo pregunto y Amelia o Marta o incluso Rafi me van solucionando los problemas que me van surgiendo por no tener ni idea de ganchillo y súper bien estoy encantada encantada de este proyecto de ganchillo que estoy haciendo y ya pensando en el siguiente me estoy enganchando al ganchillo esto está bien ¿verdad? bueno pues creo que ya no os voy a contar nada más no tengo nada más que contaros hacía mucho que no grababa y tenía muchas cosas que contaros pero ya ya os lo he contado todo así es que si os apetece en unos días grabaré el podcast de la costura tengo dos vestidos para enseñaros un peto y un proyecto futuro que estoy que voy a empezar ahora y con muchas ganas de enseñaros porque estoy disfrutando mucho de coser sabéis que yo hacía password y hacía mucho que no hacía password y teníamos muchas ganas de darle a la aguja y lo estoy disfrutando muchísimo así que si os apetece dentro de unos días os cuelgo el podcast de costura y ya me contáis si os gusta que os lo cuente si os apetece verlo si pues eso ir contándome ir diciéndome y os escucho os leo y hablamos que paséis unos muy felices días y que disfrutéis mucho de vuestro tejido de vuestra familia y un abrazo para todos chao y un abrazo y un abrazo